Chup, chup, chururú, no nos cuesta nada, es gratis y nos llena de energía. Estamos en la Escuela Sagrada Familia que celebra otro año más la entrega de diplomas por ser Escuela Embajadora de la Unión Europea. Esther, ¿qué implica para Extremadura que los centros escolares, que hay varios, sean escuelas embajadoras, sobre todo a nivel educativo? Es importantísima la labor que están desarrollando en la concienciación desde la base a nivel de que las generaciones futuras puedan tener esa conciencia de pertenencia a Europa y también la necesidad de una cohesión en la Unión Europea. Es fundamental que entiendan los beneficios que aporta estar en la Unión Europea y, por supuesto, el sentido, los objetivos que ello conlleva. La mejor forma es desde la base, desde la educación y, en este caso, las escuelas embajadoras están haciendo un importante trabajo en ese sentido. Tanto es así que el propio Parlamento, la Unión Europea han decidido crear este tipo de programas para reconocerlo. Creo que debería de ser casi obligatorio participar en este tipo de actividades. Sabemos que hoy por hoy no se puede hacer, pero sí deberíamos de fomentar más esa pertenencia de los jóvenes a la Unión Europea para que se sientan partícipes y puedan decidir qué tipo de Europa quieren y cuál debe ser la Europa, como decía anteriormente, del futuro. Si es una Europa más solidaria, más comprometida. Los jóvenes tienen mucho que decir y es muy importante su participación y creo que aquí se está trabajando en esas líneas y es importantísimo que se les reconozca y nuestro apoyo también desde la Junta de Extremadura a los centros educativos que trabajan en esta línea. Cuéntanos un poco, tengo entendido que tenéis una nueva experiencia dentro de poquitos días, que os veis de viaje. ¿Por qué? Pues mira, por quinta vez consecutiva nos vamos a visitar el Parlamento de Estrasburgo. Estamos muy contentos, pero es que este año mucho más, porque después de trabajar dos años en el programa Escuelas Embajadoras, el premio es ir a Estrasburgo y somos mejor escuela embajadora de España. Entonces estamos muy contentos. Una experiencia increíble. Ya el año pasado repartisteis diplomas. ¿Qué implica para el centro escolar ser de nuevo una escuela embajadora y celebrar otro año más este evento? Pues mira, para nosotros es muy importante, pero no para las clases de secundaria, sino para primaria, porque verdaderamente el transmitir los valores de Europa creemos que fortalece los valores que necesitan los niños para su crecimiento personal y es fundamental no solamente el educativo, sino también el personal. Bueno, cuéntanos María, ¿cómo se vive formar parte de una escuela embajadora? Bueno, pues para mí la experiencia ha sido súper enriquecedora, porque he aprendido muchísimo sobre tanto temas políticos, que normalmente los jóvenes no nos informan lo suficiente, como la concienciación que deberíamos tener sobre la importancia del voto y de nuestra opinión y de lo importante que es la Unión Europea.